Bien, yo creo que cuando se inicia siempre se inicia con una gran ilusión, ¿verdad? Si bien es cierto que damos un poco a ver el torneo pasado porque no logramos lo que queríamos, este torneo creo que va a ser bastante diferente, hay nuevos jugadores, nuevas ilusiones, nuevos sueños, preparándonos desde allá para enfrentar los dos torneos que se nos vienen. La verdad es que sí, yo creo que nosotros al ser el equipo grande de Guatemala apuntamos a eso, a resaltar en los dos torneos, ¿no? Tanto internacional como nacional. Creo que el grupo tiene bastante motivación para lograr los objetivos. Yo creo que uno de ellos es resaltar con los equipos centroamericanos que han ido en un alza, ¿verdad? Y yo creo que Comunicaciones no se debe quedar atrás, sino que dar peleas, seguir ahí dando siempre lo mejor y bueno, esperamos también que darle esa alegría a la afición, ¿no? Que siempre nos está respaldando. Sí, yo creo que lo importante en mi posición siempre será mantener una solidez defensiva, ¿verdad? Para ayudar al equipo y creo que también algo que le quiero apostar y le he apostado durante esos torneos, no es en hacer un par de goles y ayudar con asistencia. Yo creo que eso, creo que me caracteriza de cierta forma no ser más, tener bastante profundidad por la banda izquierda y creo que eso es algo que me he puesto de objetivo ahora que va a iniciar el torneo.